Bienvenidos a Interbolivia.com Pastilla Informativa Vamos a hablar de una denuncia de los exfuncionarios de la Agencia Estatal de Vivienda Si son pititas, si son masistas, si son del verde o si son del azul Eso tendría que ser lo de menos Por lo menos en torno a la denuncia Y el ministro de Obras Públicas se está yendo por las ramas Parece que al ministro no le interesa ni le importa defender los intereses del presidente del estado Porque la denuncia, más allá de que sean o no sean pititas Sean o no sean masistas quienes hacen la denuncia O quienes han sido destituidos en diciembre del 2020 Hacen alusión a una escena que debería haberle llamado la atención al ministro Si es que realmente le interesa luchar contra los hechos irregulares Porque de lo contrario es solamente eso un falsito discurso Esta es una delicadísima denuncia Porque sucede que están levantando el nombre del presidente La denuncia dice que se levantó el nombre del presidente Se habla de Jaime Solís Jaime Solís se contactó con nosotros Y puso la cara Dijo que él no es la persona que estos funcionarios dicen que es Habría que indagar e investigar ¿Quién es ese sujeto? Que van a ver ustedes en la imagen Vean ustedes, son tres personas Ahí está el video Va el policía Va el supuesto viceministro de la presidencia Y va un tercero ¿Quién es esa persona? No se la registra el policía Vine de afuera, lo hace pasar Pasa el señor Hay una tercera persona Y claro Vamos a escucharlo al ministro de obras públicas Son ex funcionarios Que obviamente irregularmente quisieron adjudicar Obras a una empresa Y obviamente son montos millonarios Porque estoy luchando contra la corrupción Ese es mi pecado Estoy luchando y seguiré luchando contra esta lacra Pero usted dice que están luchando contra la lacra Que están luchando contra la corrupción Ha hablado de Y me ha quedado mucha más preocupación Dijo que hay ex funcionarios De la AE Vivienda Que quisieron adjudicar irregularmente Obras Para la construcción de viviendas Ha hablado de COIMASA Algunos de estos funcionarios Pero no ha identificado a las o la supuesta empresa Que está O que ha querido COIMAR O que ha querido pagar Para la adjudicación de la construcción de viviendas No los ha identificado a los funcionarios Es decir Como que una declaración a media ¿No? Como que sí Pero no ¿Quién es la persona que se hace pasar por viceministro de la presidencia? Y no lo he escuchado a usted en todas sus declaraciones Instruir que se convoque al director de la AE Vivienda Que además tiene un rosario de denuncias Que luego se las vamos a presentar Porque de repente el ministro no sabe O no sé si Como un requisito indispensable Es tener varias denuncias Desde abandono de hogar Hasta otras denuncias que luego se las vamos a mostrar En estos momentos Ya en las redes sociales Este señor Solís Ha dicho claramente Que le va a hacer un juicio al periodista Que también mencionó su nombre Bueno Dice el ministro de Obras Públicas Que don Jaime Solís Le va a iniciar un proceso al periodista Que ha publicado esa información Y yo le quiero decir al ministro Que no le tuve miedo A los que usted llama golpistas ¿Usted cree que yo voy a publicar algo así? Porque soy medio loquito Y no tengo los sustentos o los respaldos No se equivoque el ministro Evidentemente don Jaime Solís Parece que tuvo un ataque de cólera O quiso intimidarnos Quiso intimidarnos Publicó allí Que nos iba a iniciar un proceso Me recuerda a Arturo Murillo Escucharlo al ministro de Obras Públicas No creen que nos van a asustar Con sus procesos Con sus denuncias Pero para que el ministro lo escuche Si de repente ya lo escuchó Usted dice que el abogado Dice que nos va a denunciar Por haber hecho conocer esta denuncia ¿Qué dice don Jaime Solís Que nos contactó? Y te agradezco A ti y a tu señor padre Por la caballerosidad Que has tenido la oportunidad En este momento De que se escuche mi versión Hay muchas preguntas Hay muchas cosas que no están claras Lo veo muy nervioso Al ministro de Obras Públicas Respecto a estas denuncias Que surgen Una vez más En torno a una de las empresas Dependientes de su cartera de Estado Y claro Lo que preocupa Es que una vez más El ministro no sabe Lo que está pasando En Por ejemplo En este caso En la AE Vivienda La AE Vivienda Parece ser una isla Y no responderle al ministro Casi parecido Con lo que pasó En El aeropuerto de Chimoré ¿No? Con esos 36 vuelos Que no se saben Que sacaron De repente Sacaron Guineo Tomate Banana No se saben Tengo en mi poder Tres Contratos Dos contratos Que fueron firmados Durante el gobierno De Evo Morales Y por alguna razón Me dirá el ministro No depende de mí O yo no O Sapsa Tiene tuición Tuición Este Propia ¿No? Pero todos sabemos Que ninguna de las instituciones Descentralizadas Dependientes de un ministerio Pueden hacer las cosas Sin la venia De la cabeza Del sector Se está Buscando dejar Sin efecto Un contrato En Santa Cruz El ministro ha hablado De unas viviendas Y claro Si dejan sin efecto Es para volverlos a licitar ¿No? Para volverlas a Lanzar las convocatorias Hay dos contratos Que fueron firmados Durante el gobierno De Evo Morales Que por alguna razón También Sapsa Dependiente del ministerio De obras públicas Está queriendo Dejarlas sin efecto Es decir ¿Cuál es el interés Del ministerio De obras públicas En tratar de tumbar La mayor cantidad De contratos? Ya Digamos que los contratos Firmados durante el gobierno De Áñez Y los pititas Como ellos lo llaman Hay que revisarlos Hay que dejarlos sin efecto Pero sucede que hay dos contratos Firmados por el gobierno De Evo Morales Para la ampliación Y mejoras del aeropuerto Internacional De Biru Biru Y del aeropuerto Jorge Wilstermann Que también están siendo Puestos en tela De juicio Es decir ¿Cuál es el interés? ¿Cuál es el afán? ¿Cuál es el hecho Que los motiva O que lo motiva A el En este caso El gerente de SAC Dependiente Del ministro De obras públicas A buscar Rebatir un contrato Firmado por el gobierno De Evo Morales Gobierno del MAS Ahora gobierno del MAS De repente El ministro No sabe ¿No? De repente Hay otros intereses Ocultos allí Tratando de buscar Dejar sin efecto Estos dos contratos Firmados durante el gobierno Del entonces Presidente Evo Morales Muchas contradicciones Del ministro De obras públicas Que pone dudas ¿No? A la población Él Más discursea Pero no hace Acciones Y a nosotros Nos preocupa Como parlamentario Porque él Debería Formalizar Denuncias De auditoría El día Que asumió El ministerio De obras públicas No tiene La capacidad De ejercer Este ministerio Lo único Que está haciendo Es hacer quedar mal A nuestro presidente Y a nuestro gobierno Vamos a evaluar Se ha quedado Que los movimientos Sociales Las direcciones Departamentales Y la bancada Van a evaluar La gestión De los ministros Realmente Si no están A la altura De la gestión De nuestro presidente Yo creo Que tienen que ser Cambiados Inmediatamente Después de la evaluación Que le vamos a hacer Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar La campanita Para que te llegue Todas las notificaciones No olvides No olvides Gracias por ver el video.